Ritmo songo en la bataca Hola que tal mi nombre es Enrique Rullos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a aprender el ritmo songo en la bataca Así que vamos allá Vamos a ir paso por paso Lo que hace la mano derecha, lo que hace tu mano derecha es estar a tiempo en el click 1, 2, 3, 4 Vamos a separar el ritmo en dos partes La primera parte va a sonar así Hacemos Estervil, bombo junto Redoblante, bombo Y terminamos con el estervil Sería así La segunda parte la cambiamos Ahora es primero bombo Redoblante Estervil Redoblante, bombo Y estervil, sería algo así Vamos con el metrónomo 80 bpm Ahora, para darle más énfasis Y no se escuche muy lineal Le vamos a agregar un bombo más al final Ok Un bombo más Para que se escuche así Con lo que es con respecto a ese segundo bombo Al momento de hacer la segunda parte Que sería Ya, esa parte Al momento de terminar acá Ahí agregas otro bombo más Sería Un bombo más Y el segundo que viene Ese es tu uno Donde inicia tu ritmo normal Entonces sería Y ahí inicias otra vez Ok Sería Terminamos la segunda parte ¿Sí? Vamos a hacerlo más lento Sería la segunda parte Vamos más lento todavía Primera parte Segunda parte Bombo 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 Segunda parte Bombo 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 Y rápido Se escucharía así ¿Listo? Eso es todo muchachos Solo tienen que practicar Nada más Ahora vamos a hacerle un tiempo De 110 Para que vean Como realmente se escucha Ya Un poquito más rápido Y dándole los rellenitos Redobles Que Hacen el ritmo más gordito Como siempre No olvidar Ensayar Con su metrónomo Recalco Recalco que Que esta es la forma En como yo toco Este ritmo Por lo general Bueno Hay muchos bateristas Que tocan Este ritmo De otra manera Y en si Hay muchas versiones Ya depende El baterista Pero esta es la forma Como yo lo toco ¿Sí? Espero que haya sido De ayuda Y haya sido De bendición Para ti Este video Así que Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.